Entonces, pues vamos en segundo lugar Y Vamos atrás HS, muy bien Le dimos, este me sigue, muy bien Y este también Muy bien, muy bien, muy bien, tres seguidos Triple kill, quítate, quítate, quítate Vale, vamos Cuarto, cuarto Oh Vamos en primero Ahora si vamos en primero con 20 bajas Muy bien A ver que tal nos va, esperamos llegar a un Unos buenos kills Para ya subir de rango, porque me enfadé de ver Ese rango ahí, nada más Vale, a ver si no me llegan Por la espalda, vamos, vamos No, ahí viene por la espalda, pero yo sí Toma ya Toma Muy bien, muy bien Doble kill Seguido, acá viene uno Nos piensa flanquear Por la retaguardia, pero Ahí está, ahí está Ahí se ve, ahí se ve él, pero No me quiero meter No me quiero meter, porque Ah, que no avienten bombas Y Vamos Oh Ven, por eso no me quería meter Pero avientan bombitas esas De humo y Equipo de pollos Pues vamos en segundo Vamos en primero Y primero, segundo Estamos reñidos Ya que pues el compañero Oh Ya que el amigo es bueno Es muy bueno Es muy bueno el compañero Pero bueno Uy Me mata Ah, que pollo Que pollazo Que pollazo Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede Bueno Vamos, vamos A ver, a ver A ver Tengo tres Tengo tres Lag Lag a uno Nada más le quita el casco Nada más le quita el maldito casco El hijo del pollo Vamos Veintidós Veintidós Puf, puf, puf Vamos a buscar Vamos a buscar gente Vamos a buscar Ratitas que matar Aquí vienen dos Me quitan este Y este no me lo quitarán Corre, corre, corre Ahí viene otro Tiene raspado No les puedo matar Con Oh Que me quitan todos Viejo Que me quitan todos A ver Que pasó ahí Que pasó Que pasó Vamos ahí Que pasó Eh, pues hay cuatro Son pollines También hay que decirlo Hay que decir que Oh Vamos Oh Bien, 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 bien Pues buena, buena, buena Veintidós aún Veintidós No puede ser No puede ser Será porque son pollines Y quieren votar al compañero Gente Toma ya Con la pura panza La pura pancilla Ahí viene otro Viene otro Pero Oh A ver, a ver Ven, 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 ven Quiten, quita, quita, quita Oh ¿Dónde está? Oh, ¿dónde está? Bien, 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 bien Vamos a dar apoyo Oh Oh Ahí estaba Tenía que matarme Porque tenía el respawn Y como siempre Yo teniendo altísimo Uh ¿Qué pasó con el otro? ¿Se fue? ¿Se fue o le votaron? Una de dos ¿Se fue o le votaron? No me di cuenta Creo que le estaban votando a él Supongo yo Que cuando ven a un jugador bueno Piensan que es igual A ver Atrás nada No Bien, no me quiero meter Porque Uh, uh, uh Uh, miren eso Qué épico Viene este, viene este Toma ya HS Muy bien Vamos, vamos Viene Ahí viene ya Bien 25, 25 A ver, a ver, a ver Oh, oh, oh Ese es el que siempre me tienen que matar Como tiene M7 Pues Facilito, facilito Tiene que matar Vamos, vamos A por más 22 25 ¿Qué 22? Oh Se me fue ¿Dirás vas a ir a buscarlo? No lo sé Toma 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Visionarios 26 Llevo más que todos Llevo más que todos Muy bien Afirmativo Me dice el compañero Aunque no me escucha Pero él dice Afirmativo Uh, se lo clavaron en el puro Déjame uno No, viejo Ahí te dicen Te dejo esos Esos tres que están ahí Toma Uno Uno volado Oh Demonios ¿Dónde estaba? Atrás de Bueno, me hizo caer hasta abajo El méndigo ratote Y esta Ratota esta Llegamos a ganar De hecho De hecho De hecho Tendría que decir Que ya ganamos O sea Por la espalda No soy No soy de los espalderos Pero Atrás Y a mí también Me espaldean Carajo 27 11 Vale Pues Puf 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 ¿Qué más se le puede decir? Que no me dejan matar Que los que quiero matar Yo Mírales 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 Es que grupper No se puede Por eso no me gusta Que haya muchos en la partida Porque luego Quieren grupper Y quieren votar Y a cual más Quieren hacer Y pues bueno Así es la cosa Vale Bien Así es la cosecha De pollos Viene uno Vamos a por ellos Que viene otro Gente Nos vemos en la siguiente partida Hemos ganado Nos quedamos en segundito Hasta la próxima Un saludo para ustedes